hola cómo están bienvenidos al canal en este capítulo vamos a continuar con la segunda parte de nuestro login recuerdan en el capítulo anterior les comentaba que cuando iniciamos sesión en este formulario de login al dar clic en iniciar sesión mostraríamos un menú eso es lo que vamos a ver en este capítulo nuestro formulario va a consistir en conectar nuestro login con este formulario menú que estamos viendo en pantalla completa consta de una barra superior un menú de opciones en la parte izquierda y algunos efectos visuales vamos a ver cómo está hecho este formulario y qué códigos tiene implementado tenemos una barra superior donde encontraremos un logotipo un nombre de nuestra aplicación una fecha dos botones uno de minimizar y otro de cerrar la parte izquierda es un menú de opciones con estas opciones que vemos aquí todos estos controles que he estado usando son labels este control se me facilita mucho para hacer los botones y para hacer estas opciones que vemos aquí vamos a ver esto como lo podemos ver vamos a ver cómo hacemos para conectar nuestro login al formulario de menú en el botón iniciar sesión daremos doble clic este es el código que teníamos implementado hecho algunos cambios he comentado el mensaje de bienvenida que hacíamos cuando se autentifica el usuario ese mensaje ya no aparece en su lugar vamos a mostrar con esta línea de código el formulario de menú que se llama frm menú con esta propiedad show lo mostramos y con esta línea de código un load me cerramos el formulario de login vamos a cerrar este formulario y vamos a quedarnos con nuestro formulario frm menú daremos doble clic en el formulario si pueden ver tiene una pantalla de fondo es una imagen y en el evento inicial ice lo mismo que tenemos implementado en nuestro login lo estamos implementando porque lo que estamos haciendo es ocultar nuestra barra de título en su lugar vamos a personalizar esta barra para que aquí mostremos estos datos otro evento que vamos a tener en nuestro formulario es el evento mouse mob este evento va a llamar a un procedimiento que he nombrado color original este le devolverá los colores originales a cada una de estas opciones porque si pudieron observar cuando vamos pasando por uno de ellos se va pintando de un color tenue vamos a dar doble clic en uno de ellos y vamos a encontrar un evento que se llama mouse mob este lo vamos a encontrar en todos esta línea de código es lo que hace el back color lo pinta de un color más tenue si podemos observar en todos tiene ese color tenue por lo tanto cuando vamos pasando de un control a otro de una opción a otra vemos cuando el mouse está posicionado en uno de ellos se pinta de un color tenue cuando sale de ese control y pasa por el siguiente al anterior le devuelve su color original y al nuevo le lo pinta de ese color tenue eso es lo que nos sirve esta opción o este procedimiento otros códigos que vamos a haber implementado en el evento inicial a esa parte de ocultar nuestra barra de título este procedimiento o estas líneas de código lo que nos va a permitir es pintar de color a cada que en su propiedad que en su propiedad tac tengan el texto clr1 si observamos este buscamos su propiedad tac y tiene este contenido clr1 este también y todos los demás les he puesto esa propiedad para que a todos les ponga este color en un color rgb en su propiedad back color o color de fondo esta línea de código nos va a permitir mostrar la fecha en este label la fecha actual este es el código que llama a la fecha actual y aquí le pone un formato de fecha corta de mes día y año estas líneas de código nos permiten mostrar el formulario en pantalla completa para que abarque todo el tamaño de nuestra pantalla esta línea de código hace mención a nuestra barra superior que en su propiedad width sea la misma propiedad que tiene la propiedad width de nuestro formulario frm menú si vemos el formulario aquí tiene un tamaño pequeño si no le ponemos esa línea de código cuando maximizamos el formulario esta barra se quedaría al tamaño que lo vemos aquí esto hace que se ponga al tamaño de nuestra pantalla o de nuestro formulario estas tres líneas de código nos va a permitir posicionar los tres botones el de cerrar minimizar y el de fecha para que al abrir nuestro formulario estos botones los posicione en la parte superior derecha de nuestra pantalla y le estaremos dando estos valores para que le reste 45 píxeles a este botón cerrar al botón minimizar le va a restar 75 píxeles y a la fecha le va a restar 175 píxeles y nuestro menú en su propiedad en su propiedad hey que es la altura va a adoptar la altura de nuestro formulario de eso tenemos que implementarlo para que en la altura de nuestra pantalla se adapte este control o el menú que tenemos en la parte izquierda el código que tenemos implementado el código que tenemos implementado en este botón cerrar es el mismo que tenemos implementado en nuestro botón cerrar del login el botón minimizar es una línea de código que nos va a permitir con esta línea de código minimizar nuestro formulario a todos estos controles le he agregado un evento si damos doble clic en uno de ellos veremos que también tiene un evento mouse mob que hará que ponga de un color más tenue lo mismo ocurre con todos estos que comenté al principio para que tengamos esos efectos visuales esos códigos tenemos implementado en este en este capítulo no es mucho código como podemos ver es bastante sencillo este menú o esta pequeña aplicación o plantilla como lo podamos llamar se los voy a compartir para que si desean usarlo en sus proyectos lo puedan adaptar cambiando los nombres si se trata de una aplicación diferente no he agregado más porque aquí tenemos la posibilidad cuando demos clic en cada una de estas opciones de poder llamar a esa opción por ejemplo en el de clientes tenemos dos posibilidades en mis proyectos he ocupado un control que se llama página múltiple o multipage este como nos permite agregar más pestañas lo he ocupado en todos mis proyectos hasta ahora para que al momento de dar clic en cada una de estas opciones yo pueda llamar a cada una de las pestañas o a la pestaña correspondiente a ese formulario otra opción es que creemos un formulario para cada opción por ejemplo podemos crear un formulario de clientes donde aquí hagamos todos los campos de ese formulario y al momento de dar clic en su opción podamos llamar a ese formulario si continúo con este proyecto voy a hacerlo de esa forma para hacer un desarrollo diferente al que he venido haciendo y no utilizar la pestaña múltiple o la página múltiple para darle un toque diferente normalmente o la mayoría de los proyectos que encontramos se hacen de esta forma voy a tratar de hacerlo de esa manera para que tengamos un toque diferente a lo que hemos venido haciendo van a encontrar este archivo y recuerden que cuando iniciamos el formulario se oculta la aplicación voy a guardar y voy a cerrarlo para que podamos ejecutarlo y ver cómo podemos acceder a él el nombre del archivo es 50 que es el nombre del capítulo por eso lo nombro de esa forma y es login-menu al iniciar como lo vimos al principio del capítulo se oculta nuestro login y nos muestra el formulario principal al momento de cerrar se cierra totalmente la aplicación como podemos ver no tenemos el libro abierto o nuestro libro no está disponible únicamente está disponible nuestro formulario de menú si cerramos se cierra totalmente nuestra aplicación y como lo comenté en el capítulo anterior al momento de abrir nuestro login si vamos a desarrollar esta aplicación para que nos permita mostrar el libro en este campo vamos a escribir la palabra excel con la en mayúscula la primera e para que se nos muestre el libro y aquí podamos abrir nuestro entorno de desarrollo y podamos continuar desarrollando esta aplicación se los comparto para que si desean utilizarlo en sus proyectos lo puedan adaptar veré si continúo les repito con este proyecto para hacer algo con estas opciones dejamos aquí el capítulo gracias por estar detrás de estos contenidos los espero en un capítulo siguiente con un capítulo nuevo gracias